Pues yo ya nada más la estaba estimulando para mantenerla despierta y es cuando yo pues le estoy diciendo llora mamita, llora mamita, ¿no? O sea, porque ya la había hecho reaccionar, entonces ya nada más era como pura estimulación para yo mantenerla despierta. Posteriormente en eso pues arribó el personal médico, así casi al mismo tiempo, segundos antes, personal del sistema, personal del sistema nada más corroboró que la niña ya estaba respirando, arriba personal médico y pues ya me empiezan a entrevistar y me empiezan a preguntar todas las situaciones cómo había sido, ¿no? Le platico, toman a la niña, la revisan, le ponen oxígeno y dicen que se encontraba perfectamente bien, o sea, que estaba saturando bien su respiración y todo, ¿no? Pues ahí entre pláticas con la mamá y ya con la paramédico, pues que a lo mejor había destruido una flema, la vía respiratoria, por cual pues la niña pues estaba como ahogando, ¿no? Entonces, posteriormente pues ya la mamá dijo que sí tenía unidad médica, se la llevaron y después llegó el papá, nos agradeció, tomó información de a dónde había sido trasladada la niña con su mamá y pues se retiraron, ¿no? Gracias. 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 Gracias.